Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que aparenta ser divino Tan afable y efusivo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoíste y caprichoso Un patiaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso, herano, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin razones ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces Cariñoso, inseguro de sí mismo Soportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido engreído Egoíste y caprichoso Un patiaso vanidoso Inconsciente y presumido Inconsciente y presumido Falso, herano, rencoroso Que no tiene corazón Es un gran necio Es un gran necio Es un gran necio Es hombre Es un gran necio